Seguimos, seguimos con Pinocho entonces Tú votaste por Starfield, nalga Yo tengo ganas de luego pillar el Starfield, lo que pasa es que sé que es un juego que Me va a llevar más tiempo que del que Del que estoy dispuesto a poder jugar Muere pared, aún no hemos encontrado ninguna pared falsa ¿Será que no hay paredes falsas en este juego? Perdón El Force Solis, hostia Tiene muy buena pinta el Force Solis Tiene muy buena pinta Yo espero que luego no sea como el Como el Callisto Protocol que la gente Dice que luego era un Un pruñasco ¿Lo has probado el Force Solis? Claro, claro Es estilo Callisto Pero se supone que el Callisto al final Fue un poco patata, ¿no? Salió un poco patata Patata Iba yo de peregrino y me cogiste de la mano Me cogiste de la mano que iba en la senda del peregrino Que iba yo de peregrino y me cogiste de la mano Me cogiste de la mano Que iba yo de peregrino y me cogiste Me cogiste de la mano O algo así Hay trampas ¿Cuántas trampas me voy a comer? Sí La respuesta es Sí Qué susto me ha dado grillo, tío ¿Por qué? Cuando algunos en la ciudad prosperaron Ellos dejaron la antigua ciudad ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí ya hace un niño que fue una bendición para su familia Descansa en paz ¿Marca del conejito? No sé qué ¿Marca del qué ha dicho? ¿Por qué? Marca del conejito sonriente Con marcas grabadas Fue abandonada en el cementerio de la reservatura De los acechados Dicen que aquí sirve como una especie de salvoconducto en algunas zonas Ah, vale, guay Ya está No será Red Bullacer Bip, Iván ¿Cómo estás, Morfeo, bonito? Ese Morfeo, bonito A ver, un poco de... Un poco de... Un poco de... ¿Cómo se dice? De... De intimidad, por favor Que quiero plantar un pino Como pinochos de madera ¿Planta pinos? Por ahí se oyen cosas, eh ¿Cómo se dice? Igual debería mejorar ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde te ha tocado? Me quedo así, chuf chuf Aquí en cualquier momento te salta uno Pero lo que te salta son los dientes No hay por aquí ningún energizer de estos o qué No hay por aquí No hay por aquí No hay por aquí Que va a romper, ¿no? Igual hay que ir por allí Hasta en una choza derrumbada hay tesoros que encontrar Descubre lo que ocurrió a la codiciosa pareja Vale, pero no va a ser aquí Vale, este va a ser el atajo, ¿no? Me reclamaría Vale, y esto es... Todo cambió cuando el doctor distribuyó la medicina azul Enterré a mi hermano, ni siquiera sé si era él ¿Quién es el doctor? ¿De quién es el caballo azul de su callado? ¿De qué color es el caballo blanco de Santiago? El guapo está juegal El juego está genial Pues que la miren las cejas y la... Ay, igual, mira ¡Vamos! Nos van dando un poco más de lore Se supone que tenían la plaga esa Y le dieron la medicina azul Porque se supone que la medicina azul Iba a curar lo de Lo de la plaga esta que tienen Vale, estos son ascensores asesinos también, ¿eh? ¡Ascensor! ¡Me cago en Dios! ¡Qué susto me ha dado! ¡Suscríbete! 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 Déjame curarme Déjame curarme Mariñas Cago en 10 Si lo llego a saber Dejo el ascensor arriba Ah mira no, si se ha quedado arriba Espérate que me limpia esta Que lo único que me falta ya Es tener a estos Tocándome los cojones mientras Música Otra 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 ¡Suscríbete! Vale, ¿este viene para aquí ahora? ¿Vamos a hacer el truco? No ¡Muere, manco de mierda! ¡Muere! ¡Muere, manco de mierda! Estos coreanos lo tienen claro Me la agarran con la mano O sea, igual debería haberme quitado el flamberge Igual debería haberme quitado el flamberge Y haberme puesto otra cosa O incluso cambiar ¡Muere, manco de mierda! ¡No! ¡Muere, manco de mierda! ¡Suscríbete! ¡No, hombre, no! No me mates cuando estás a punto de ser stuneado, hombre No me mates cuando te tengo ya para stunear Es que de verdad, hijos de puta La mecánica del... La mecánica del stun Creo que es algo... Creo que es algo maravilloso Pero que a los ansia viva como yo No puede O sea, quiero decir, es... Eso de verlo tan cerca que lo puedes stunear Y se te va, se te va el intentar reventarlos Pero claro ¡Venga, señora! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Mira, ahí hay uno. Vale, pues si este es el camino vamos a investigar por el otro lado. Ah vale, esto es un atajo para luego. Es un atajo. O sea, de aquí luego podremos bajar directamente aquí. Ahí va, señora. ¿Pero de dónde viene usted? ¡Que no! No sé, es que de verdad, que maleducada, que maleducada, por favor. No sé de dónde ha salido esta señora, pero no me cae bien. Vale. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿El que me hago? ¿El tridente? ¿O el amuleto ese de que no gastemos estos? Puente del tuyido Pero esto no puede ser Porque ¿Cómo volveremos luego al otro lado? No me cuadra para que eso sea un atajo ¿Y? No me manzano No me sigo No me hagas No me hagas Uff, ahí hay otro fanegar de estos, eh Me acabo de cargar a uno, no me apetece cargarme a otro ahora, ya Yeah ¿Lo podremos tirar del puente? A ver, ok No Hey, toro, hey Hey Muere manco de mierda, muere Hey Sí Sí, él sí puede tirarme Hostia, llevamos 7000 almas, eh Lo que... Lo que estoy pensando es otra cosa Vamos a recuperarlas Lo primero No No Es que tenemos... Tenemos demasiado... Tenemos demasiado nivel ahora mismo O sea, quiero decir que tengo mucho ergo Voy a subir Voy a intentar a ver si desde arriba Veo lo de poder bajar hasta ahí Y ya subimos un nivel por lo menos Pues yo creo que me ha faltado algo por ver ahí Y luego ya con un poquito más de paciencia Y no inmediatamente después de haberme cargado a otro vejo de estos Ahí va Láser vale, ese también respawnea, mira pero no hay, no hay nada para poder subir allí no hay nada para poder subir allí no ahí va, que hay otro a no ser que podamos romper algo por aquí claro, esto es lo que me no, por aquí no hay nada tampoco vale, ahí tiene que haber alguna forma para subir allí arriba claro, pero yo creo que no podemos ir todavía yo creo que no podemos ir todavía falta una pizca para subir no se lo hemos matado, ¿no? estos dos de aquí soy un ergocéntrico además de verdad tú, Esteban, lo vas haciendo equilibrado también o vas full focus a una stat porque me han recomendado que vaya equilibrándolo más no, 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 no Frye canal no, 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 rojo Full destreza Claro No, pero me están diciendo Que equilibre con Pues por ejemplo Yo que voy a fuerza Que equilibre con destreza Y O sea con técnicas Y avance Por ejemplo No tengo para dos niveles No tengo ahora mismo Para dos niveles Lo que sí que puedo hacer es Si me compro esto Y se lo pongo a la espada Técnico A31 Motricidad Y las otras ni las has tocado Espérate ¿Qué le podemos vender? No Necesitamos mil Y esto es que nunca sabes Cuando las vas a necesitar Tenemos seis en el almacenamiento No 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 vale, si ya tenemos no vale, vamos a ver ya, sí, 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 esa tenemos la de el 5000 tengo para decidir a ver ahora es que no he decidido todavía si quiero el tridente o el anillo ay, me decía que en el hotel hablase con alguien no me he dado cuenta ah, sí, es verdad no sé si pillarme el amuleto ese que se supone que es que, claro, pinta bien es un amuleto que sí, el amuleto la de, la, 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 este de aquí at the house of anini at the house of anini at the house of anini you know that stone wow i didn't know he was still alive thank i haven't seen him in person and i don't know how i'd react i'm so glad that someone so kind has reached safety and speaking of safety you're not the only one who's curious most people get around my looks give it away, don't they suffice it to say i'm from the country but i wouldn't be much of a tour guide all i know about it my family was a house of weapons specialists it's quite a reputation to live up to but that's their reputation not mine and they deserted i suppose my only connection to them would be weapons vale, nos faltan dos para mejorar esta vale vale, ahora sí que eso, que no que depende de de que probabilidad tenga de que al usar un estus no me gaste vale, por eso no por eso no no lo he gastado todavía el alma esa de las 5.000 no sé si pillarme el anillo o el tridente si realmente fuese útil lo que molaría es que te vieses a hacer las dos claro, pero eso en el new game plus por cierto, va a esto el pulsómetro funcionando va cambiando eso es que está bien vale, y vamos para allá voy a intentar fungirme al toro este como que bonicos como han caído los dos eh, tonto bonicos claro, yo me he cogido la espada tocha que debería probarla también de las armas especiales me he cogido la espada tocha que es de fuerza ahí va ahí va ahí va ya está que de hecho podría subirla un poco más pero bueno pero bueno vamos a ver lo he cogido la espada vale pues así es ¡Gracias! ¡A tu casa! Vale ¿Muere pared? ¿Muere pared? ¿Muere pared? ¿Muere pared? No mueren las paredes, tío Aquí en este juego Le he estirado el cable del ratón Y por eso se ha puesto a mirar para arriba Estaría guay jugar estirando con el cable del ratón al ratón Con los pies Primero arriba para que nuestra caída sea más épica o qué Menos mal Menos mal que no está Bonnie Carmen Ya estamos con las alturas Ya estamos con las alturas ¡Qué altura de alturas! Vale Ahora, claro Tendría que caer ahí Espérate, ¿y aquí? Prefiero caerme un poco y hacer esto Creo que si hubiese caído ahí podría haberlo hecho sin haberme hecho daño Y claro, ahora habría que caer en la... en esto Para ir bien De aquí caer ahí ¡Uf! De aquí, ahí Esto, ¿sabes a qué me recuerda muchísimo? Esto me recuerda muchísimísimo Al Dark Souls 2 El camino... el pozo a la alcantarilla ¿El Dark Souls 2? ¿Qué decís? Ay, mira, ahí tenemos un Energizer Oh, yo vi a ti ir a la fábrica Pero estás aquí ¿Qué decís? Entonces... Yo pensé que te haría llenar con un herzal Pero mira a ti ¡Me�da un! En intacto ¿Y si es demasiado francos? Es rudo ¿Nos deberíamos... ¿Por qué no se unir a las fuerzas? Trabajamos los cartas bien ¡Claros los papáricos Sevens! Los pacientes que atrobaran las vivas aquí ¿Nos escuchamos el descanso? ¿Nos escuchamos que suelos están con la montaña Y es un buen momento All cual tienes que hacer es crear un distrago Es eso Entonces... ¿Vas a hacer? me lo pensaré ¿qué hago? ¿acepto? es que no sé qué hacer acepto no me niego no me fío mucho de esta gente y en la fábula el zorro y el gato no le engañaban a y timaban a Pinocho no sé qué hacer ah vale, que se vienen con nosotros no sé no sé no sé vale 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 Vale, lo que hacen es otra, pues ¡Adiós! ¡Como suelta con la garrafa! ¡Madre mía! ¡Como suelta esa con la garrafa! Granada de racimo de uvas Esto es para mí, no para vosotros No se ha levantado Prueba de un sorbo de la... De la Playways El mejor vino del mundo Un vino añejo nacido... Vale Muy bien Ha sido bien caernos Ah, justo ahí Era donde nos hemos caído Toma, entonces Ah, vale Voy a seguir por aquí, entonces Me voy a despeinar Vale Vale Mira ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Vale, habría que llevarlo fuera de televisión de esos, ¿o qué? ¡Muere, manco de mierda, muere! He morido, he morido uno poco, buah, da muchísimo por saco, esto claro. Me estaría guay tener un recuerdo. No. 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 Voy a intentar hacer una cosa Ese no, porque no podemos llegar Corre Odio, lo scosto que me ha dado Gracias por la sub ¡Luchy! Me revienta Me ha reventado Me ha reventado ¡Luchy, bonica! ¿Cómo estás? Preciosa Muchísimas gracias por esa Por esa tremenda sub Casi un añito ya, ¿eh? ¿Has visto lo que me están haciendo aquí? ¡Hola, bardo, bonico! ¿Cómo estás? ¡Ay! Me están frugiendo fuertemente 3.000 y pico almas ¿Cuántos nos dan aquí? 102 Tampoco nos dan tantas, ¿eh? Y esa nos daría más Pero no me apetece meterme con ella, ¿sabes? No lo llevo muy avanzado Porque me está costando un poquillo Pero estoy disfrutándolo mucho, ¿eh? Voy por el capítulo 5 o 6 Este boss es que es un poco cabrón O sea, boss no Porque es mi boss, de hecho ¡Vamos! Vamos a intentar buguearlo ¡No hombre, no! Hola, a tu casa Amuleto de paciencia me han dado Gracias José R. I. el paciente, me llamaban ¿Cómo estás, bardo, por cierto? Bonico Aquello que digo en ley se convierte ¡Oh, cuarzo! Vamos a subir un nivel ¿Me pisa una trampa? ¿Puede ser? Puede que una o varias, también te digo A cualquier momento ¿Qué ha pasado? He oído algo Esto parece mi pueblo cuando llueve un poco ¿Habéis visto el vídeo ese que puse por Twitter? De las últimas lluvias torrenciales Las lluvias torrenciales son las de torrente ¡Joder! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! Eso manta de hostias me ha dado en un momento Tengo que afilar la espada ¡Oh! ¡Enigma! Dime Una vela ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! Ha 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 Uff, que justo Que se me haya regenerado Ahí el Stus Ahí se ha pirado la mujer Vale, y esa es la posada Que hay por el... Al lado del... Del Energizer Así que vamos a poder abrir ¿Ves? No, tío, pero que hay... Pero que bicho es ese, tío Por favor Que solo tengo un este Y estamos al lado del... Del... Estamos al lado del Energizer No quiero, no quiero, no quiero Aquí, 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 aquí Corre, corre Corre, puto Pinocho Corre Corre, Pinocho Corre Corre, Pinocho Corre Hostia, estaría guapísimo El model afilador, eh Ah, hoguera Ah, hoguera, hoguera Claro, quería decir a la hoguera Quería decir hoguera Y lo vamos a dejar aquí, gente Voy a parar las raids Y me voy a ir a descansar un poquito Son las seis y media Hombre, aún es pronto, eh ¿Cuánto llevamos? Cuatro horas Pero yo creo que así me da tiempo A editar vídeos y grabar cosillas Para... Para YouTube y eso ¿Qué? O echamos un ratillo más Ahí está El último de fuerza ¿Y esto podemos? Ah, mira, sí Ya podemos Esto lo podríamos mejorar también No lo voy a hacer aún Hostia, mira Este también tiene un brazo de legión, ¿no? Parece Ah, y teníamos cuarzo Teníamos cuarzo, eh Hola, señora almóndiga ¿Sabes qué quieres seguir? Claro que quiero seguir Por supuesto que quiero seguir Lo que pasa es que quiero ser productivo también Y estamos ahí a tope Mira el Puchuchu Sigue sin quererme Mira, es como Riku Mira Riku Hola, Sensuke ¿Cómo estás, bonito? Mira, mira, mira Y si yo te quiero, Puchuchu Es como Riku Pero en naranja En vez de en gris El Michi Bufador Corre, Karen Corre, que no quiero Que no quiero que me toques, Karen Viendo un poquito de este juego Que te tiene enganchado Es flipante el juego este Mira, con esto Ahora que tenemos uno de cuarzo Podríamos potenciar el ataque letal también Ya que voy buscando los stuns No Pero bueno Vale, este es que nos curen más Esto es que nos curen más Esto es que nos curen más Las células de pulsos O sea, que los stuns nos curen más Eso es bien también Eso es bien también Ya tenemos un stun más Te molesta bastante Que ya han cogido un fragmento Del apocalipsis ¿No? Del Es esa, ¿no? Llevas build de tanque Voy a fuerza Tensuke Tensuke